Continuamos con la información y la Policía Rural y Fronteriza reportó un accidente en el municipio de Sena. Una persona de sexo masculino de 49 años de edad perdió la vida al tratar de detener su vehículo en una pendiente sobre la carretera. En Carles se ha solicitado un hecho en fecha 17 de febrero que es a conocimiento de transeúntes sobre la muerte de una persona en la localidad del Sena quien transitaba y era conductor de un motorizado y en una pendiente o un camino ascendente llega a perder el control. Pero, producto de esta situación, el señor que responde al nombre de Elmer Araujo Chávez de 49 años de edad fue quien habría perdido la vida al tratar de detener el motorizado en una pendiente o un camino ascendente. Después tenemos el siguiente caso que es la aprehensión de persona por el tema de violación de niño ni adolescente que se había perpetrado en 17 de febrero. El hecho en sí data de una cronología anterior pero a conocimiento de los comunarios del lugar se hace la denuncia respectiva que el señor que responde al nombre de Carlos Ticona Quisbert habría estado presente y motivo por el cual en coordinación con los servidores públicos de la policía rural y fronteriza se hacen presentes y se logra prender al señor. Producto de esta situación, el señor es remitido ante la autoridad policial que es el juez y el mismo indica que tiene que ser remitido al recinto penitenciario de la ciudad de Pán.